Bueno pues a continuación explicaremos como usar Movie Maker Lo primero que hay que hacer es insertar imágenes a la plantilla Como estamos haciendo a continuación Las imágenes que desean Para poder que se vaya creando el video Después Se va recorriendo automáticamente La plantilla Y ya le podemos poner play Para que se vea el video un poquito Como va fluyendo Como estamos viendo a continuación Como estamos viendo Después hay que ir a poner título Le pones en En title, en credit Y ahí le pones lo que tú quieras que salga al principio del video Nosotros le pusimos Omar Comienza Después de eso Le volvemos a poner play Para poder checar Que se efectuó el hecho de ponerle Los créditos al principio Después nos vamos a Donde mismo para poner el final Le ponemos title, en credit Y nos vamos a donde dice En Y le ponemos el final Lo volvemos a aplicar Para que se vea el final Después de eso Nos salimos Le vamos a poner efectos Ahora las imágenes Estos son los efectos Tenemos que poner entre cada imagen Hay un cuadrito En los cuales van los efectos Se le ponen a cada uno Se le ponen a cada uno Los efectos que hay ahí Cualquiera Se pueden repetir O incluso poner de más Y lo corremos un poquito Para que vean los efectos Como se hacen Después vamos a poner Otro tipo de efectos Los efectos que van En el recuadro Donde están las imágenes En un cuadro Al lado izquierdo Por abajo Que se pone el efecto De la imagen De color Lo que estamos efectuando En estos momentos Ya lo ponemos Y vemos como Agarra un color rojizo A la imagen Ya que es el efecto Que le hemos puesto Y aplicamos estos efectos A todas las imágenes Que se quiera Ya que es muy sencillo Entonces después Lo vamos a guardar Con el nombre Que usted quiera Ya lo guarda Ah no, no es verdad Le quiero meter canción Si le metes canción Tienes que ponerle Abre la canción La metes Y la jalan nada más Hacia abajo del video Y ya tiene automáticamente Una canción Y la puedes ir cortando Modificando O ensanchando las imágenes Conforme sea la canción Muy bien Esto fue creado por Mar Quintana Para Entic Muchas gracias Bye